Esta semana que pasó, tuvimos una reunión con el Secretario de Turismo, Gustavo Ventura, quien les habla, y Jonathan Bonetti, que es hijo de veterano de guerra, perteneciente a la Secretaría de Asuntos Malvinas. Y bueno, este sábado arrancaremos a partir de 15.30 horas, de acá de la Secretaría de Turismo. Es un recorrido que, bueno, de ahí emprenderíamos hacia la Plaza Malvinas. Luego de ahí iríamos al Espacio Pensar Malvinas, y finalizaría acá en el Museo Naval de acá de la Armada Argentina. Y bueno, esto va a ser una experiencia para arrancar entre 15 y 20 personas. Más que nada está apuntada también, más que nada, digamos, al turismo no solamente nacional, sino al internacional. Porque, bueno, de acuerdo a lo que hemos hablado con el Secretario de Turismo, digamos, hay agencias que preguntan por el tema Malvinas, y bueno, yo creo que... Y el nombre es Vivi Malvinas, que fue, digamos, por los chicos que trabajan en Secretaría de Turismo. Así que ellos invocaron ese nombre, y la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, arrancaremos, veremos cómo será. Van a ser todos los sábados, y bueno, a esperar a ver qué expectativas tenemos para el día de mañana, ¿no? ¿Qué significa? Porque bien ustedes ya están acostumbrados a recibir al turista internacional, en el Espacio Pensar Malvinas, pero que las agencias de viaje ya soliciten este recorrido, para que se puedan expresar tantos ex-veteranos, o gente que esté comprometida con la causa Malvinas, con los turistas que vengan y quieran conocer sobre la temática. Tal cual, la verdad que nos pone muy contentos, porque es una iniciativa que viene, en este caso, de la parte privada, y realmente de seguir trabajando, y que la causa Malvinas no muera solamente en los veteranos de guerra, sino que este legado, que sea permanente, en este caso también de la sucumisión de hijos. Y bueno, y esto va dirigido a toda la comunidad, y a aquellos turistas que estén y puedan visitar. Y es, digamos, dar algo más, de ofrecer algo más turístico a los que nos visitan, a nuestra querida ciudad, ¿no?